¿Qué es lo que se llama Sembrando Semillas de Ciencia para la Vida? Sembrando Semillas de Ciencia para la Vida forma niños investigadores que son capaces de socializar con gran apropiación lo que aprendieron en el aula. A través de la estrategia, preguntar es divertirse. Día a día juego con las curiosidades de los niños para enfrentarme a de qué maneras puedo posibilitar aprendizajes significativos a niños de 6 a 8 años a iniciar procesos de investigación desde el aula. Los niños son curiosos, son preguntones, por lo que la escuela Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Medellín, desde la básica primaria, la pregunta es la protagonista donde los maestros, padres de familia y estudiantes salimos en búsqueda de ayudas para dar respuestas a situaciones y curiosidades planteadas por los niños. Año tras año se consolidan proyectos de investigación en donde se parten de curiosidades de los estudiantes, donde se vinculan padres de familia, quienes además los directivos, maestros, asesores, entidades oficiales y privadas apoyan la investigación escolar. Año tras año constituimos proyectos de investigación que son con altos reconocimientos en ferias nacionales e internacionales. La bitácora es un punto de apoyo para los niños registrar sus procesos de investigación, consolidándose en productores de conocimiento. Es así como contamos con revistas, publicaciones y artículos científicos elaborados por los mismos niños, en donde somos producto de una ciudad en proceso, en progreso, donde se identifica, se apoya y se potencializan habilidades comunicativas, habilidades científicas, trabajo en equipo, capacidad de crítica y pensamiento reflexivo, en donde desarrollamos en búsqueda de la calidad de la educación, desarrollamos siete habilidades de los estudiantes con las que prescinde el siglo XXI. Hemos construido una escuela en donde hay muchas preguntas, en donde hemos entendido que preguntar es divertirse, que lo importante es ser apasionado por la investigar e investigar lo que nos gusta. Para nosotros es un orgullo contar con niños preguntones, en donde la calidad de la educación avanza y lo importante de la escuela es preguntarle al niño qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender, porque preguntar es divertirse.